¿Cuál es la razón por la cual los católicos veneramos a los santos y pedimos su intercesión? Vámonos a la palabra de nuestro Señor y nos vamos a dar cuenta que Dios hace prodigios y señales milagrosas por medio de los santos. Vamos a mirar Hechos 5.15 Con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. También en Hechos 19.12 nos damos cuenta como la gente llevaba ropa que había usado San Pablo y se la ponían a las personas enfermas y ellos sanaban. También podemos ver en Hechos 6.8 como Esteban, hombre lleno de gracia de nuestro Señor, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. También Felipe, al ver los milagros y prodigios que realizaba toda la gente por su predicación, muchos espíritus eran expulsados y sanaban de sus enfermedades. Hechos 8.6 Y también, queridos hermanos, en Hechos 9.36, Pedro resucita a una mujer, a Tabita. Así que, queridos hermanos, nosotros como católicos veneramos a los santos, pedimos su intercesión por nosotros. Todo está en la palabra de nuestro Señor. Bendiciones. Bendiciones.